muy buenas a todos estamos aquí a los mandos de dota 2 estamos con el youtuber de moda gamer y los pros de la leyenda pero que has estado practicando en tu habitación todas las noches ahí muy buenas entonces delante del espejo delante del espejo que ponía anoche mandó xavi un chicos chicos abajo tiene que irse uno a hacer doble lane voy yo voy yo voy yo que cojo nivel 6 rápido agarrando al leyes ha cogido ha cogido igual chavi chicos esta partida como no como no la terminemos rápido nos van a romper lo gente no nos van a dejar bastante de finos en lo rápido cuanto 10 minutos o más mínimo 20 minutos me saco rápido máximo 25 minutos va vale damos vengo 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 va la 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 vámonos pa atrás va 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 stung madre mía tío stung stung 4 segundos ah es que hubiéramos matado al aimber ahí no me llegaba la stung estaba muy lejos yo pero que hacías lejos tú cuando le podemos dar estaba llegando tío voy a plantar el war cuidado voy a plantar la cara los tuneos y los tuneas tú mira el árbol stung chavi stung no llega si llega ahora si vale guardes buena buena chicos bien bien buena chavi buena no tengo mana pa 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 mete para atrás mete para atrás ¡Capa! Voy a ver si ocurrió, ¿vale? Que me quiero sacar la varita Ok, Mateo, papi Hay un arbolito Sí, acá yo también veo varios Unos cuantos Unos cuantos, ¿eh? ¿Verdad? No sé, ese de ahí Mira, mira ¡Dale, Stun! Tarde, chicos Tarde, chicos Tarde, chicos ¿Pero qué estaban esperando? Estaba parado ahí No se lo piensen dos veces Estamos realizados de bato, tío Es que es una cosa Pollo Dice, está parado ahí Dice ¡Dak! ¡Dak! ¡Me lajas las plumas! ¡Clara! Ahí, por ejemplo, se moría Ya, pero No se lo matas tú Ahora este Lo del pato Es que, no sé Mis supports andan un poco empanados Mis supports andan empanados Es que primero de aquí Es cuando atacar Y cuando no No podemos coger Y estar fuera de rango Y querer que entremos, tío Es que lo bueno fuera Que estuvieran fuera de rango ¿Me explico? Super tarde, loco No sé, lo sé Es que tampoco tengo mana Para hacer nada ¿No tenías mana? Yo no tengo mana Pico, avisa antes ¿Sabes qué falta a mí? No, no, no digas Cuando ya estoy muerto Cuando le echamos patla, tío Técate, chavis Que te dé botella ¿Está tú solo pegándote con ellos? ¿Lo he matado? Vale Pues si no nacen ustedes Lo hago yo Pa, 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 pa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Te está hablando El maestro de la vida sexual oxidada Pisco, avisa ¿Pues tú sabes lo que es la vida sexual? Aparte las pajas con los catálogos de la ensería De la ensería Era necesario eso Era necesario eso ¿Qué nivel tienes? Voy a conseguir el 6 Xavi, nos metemos en la jungla Y nos piramos para que no nos vean Vale, ya podéis venir Le damos a este, tío ¿A quién? Al árbol que está por aquí Vale No, 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 no El Lord BN y el Oso vienen muy bien contra el... la tercera del Triangle, eh? Mira, vamos al mid. Ya que está, vamos al mid. Cuidado, espera, Xavi, espérame, 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 espérame. Ahora que me recuerdo era... Espérame. Esto ahí. Uno tiene Invis. Eh, pues por eso... Si, si, lo saben, si lo saben, porque el árbol se puso agresivo aquí. O sea, lo saben porque no han... Dale, dale, Xavi, dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Huyete! Está muerto. Hola, Xavi, vamos para atrás, vamos para atrás. ¡Huyo! Una semana estaría mejor, ¿sabes? Ya, pero no las tengo, huevón, no te quedes. Venir a matar a la Chemis, que tiene Midas. A Speed, yo creo que le damos ya a ese. Sí, 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 tenemos tres stuns, tío. Sí, 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 sí. Vamos, ya. De las velas estoy llegando, estoy llegando. ¿Vamos? No, desapareció, tío. ¡Hostia, tío! ¡Desaparecieron las sombras, tío! ¡No! 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 ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Ay, si es que están... vaya, vaya, tío! ¡Joder! Me lo estoy diciendo que ha desaparecido la sombra de batalla, tío. Digo, la... sí. Joder... He venido a tirar el stun y desaparece, tío. Desaparece y desaparece. ¡Claro! ¡Claro! Además, vete a entrar cuando te fijes en el minimapa, pichón. ¿Ya has entrado antes de que yo llegase? Si estabas aquí, hijo puta. Que no me ha dado tiempo, que estaba más lejos, que estaba por aquí, tío. Estaba por aquí. Por aquí. Y tú pensabas que yo estaba por aquí. Y esto nos zapatea como... ¿Tiene explosión o tangos o algo? Tengo tangos. Dame. Dame. Apenas lo voy a acercar, la estonidad, no te lo penses lo que dices, yo sí voy a llegar. Cuidado, eh, que se acaba de tirar humor, eh. En mi cara. Bien. Los negros estos. Pero de quién estabas hablando, ¿de pisco? No, de ellos. De piscol a ver, vamos. No te guste, espera. Oye, mira que pueden reportar el canal por racismo, eh Dale, espera, 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 espera Espera, no seas agresivo Cosas como manica Tengo el midlane, pollo, ya que aquí arriba veo que hay tres y no voy a hacer nada Afirmativo, mi queridísimo pupilo ¿Qué tiene? ¿Qué nivel tiene el árbol? Cuatro ¡Mira el lion, eh! Está el lion aquí también Cuidado El móvil... Nokia del año de la... Ya, ese seguramente es Checho Es mi móvil Ay, Dios ¡Oh! ¡Viene el lion! ¡Viene el lion! ¡Viene el lion! ¡Pinchón para atrás! ¡Checho! Espérate, que si mira dónde está, que lo estamos viendo ¿Qué? El tren tiene invisibility, cuidado Afirmativo Chicos, ¿quién necesita ser roxán antes del minuto 20? Yo no Vale, pues ahora me lo hago ¿Vienes pollo? Vamos A por la yo, vale Yo vengo también con pollo ¿Vale? Están tepeando, eh Pues no Vamos No ha esperado pollo, tío No, es que voy a esperar a Chicken Puto Chicken ¿Sabi? Mucha peña ahí, eh Y yo estoy muerto Mira que te lo dijo, eh No tengo ulti, eh Diez segundos para ulti Mira, un toque, tío A un toque se ha ido el ayer, chaval Vamos, vamos, que tengo invisibilidad Dale, detrás tuyo, detrás tuyo Si, un toque, tío Como venga hace un mes, me destrozan Hola Eh, mira, mira Chicos Cuidado con el seos, eh Cuidado con el seos Aspio, me muero Pues no ha muerto Vale, vale, perfecto Tomaré las botas primero No, yo no Hay aquí una Heister Mira, cojo y me pase corriendo Venga Y yo que pollo Vale, me voy a base Me voy a... ¿Alguien tiene SMOW para comprarme? Yo tengo, si quieres Comprame y tira la base Eh, yo acabo de comprar la urna, eh Lo tienes en el Courier Tira el envase Tira el envase No lo pillen, eh Ya tienes ahí, Xavi ¿Qué? Vamos a matar al Lion, ese ¿Sí? Al Alchemist, tío Al Alchemist, tío Vamos a matar al Alchemist, chicos Al Alchemist directamente como prioridad Y en medio que pasamos de él Vamos a matar al Che, vamos ¿Tienes Blink, tú? Yo sí Yo tengo el Swap Vale, yo me meto ahí con Blink, eh A Roshan, a mi me Ayúdame, ayúdame, Chave No te quedes mirando Ok, ve Es que no te quiero quedar ninguno, tío Eso es con la Red One Ya está, eh Vamos Voy, 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 voy Me la pela Tengo X Yo tengo ulti ya Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a por él Voy, voy, voy Tengo el Invis, tengo el Invis No, tío Sorry Vamos, vamos Que está aquí, joder Voy, 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 chico Me cago en la puta madre Voy, voy, voy Podríamos haber predicho Easy, easy, easy Chao, y no lo cambien nunca Solo cuando se escapen, tío O cuando sea Tú te cambias por matarlo, ¿no? En medio de la teamfight Ok, ok No se escapa, no se escapa Puto Dejar alguna, ¿no? La madre, coño Qué coño Vamos, vamos a pushar, chicos Darme mana No Yo también, yo también Yo también he hecho mana Yo Vamos, Xavi, que tú puedes Ah, no, vale Ya casi tengo la idea Con las tracks Que te las cambian, ¿no? Pero luego vi que no tenía fresh Y me comí un poco los mocos El inmortal de los a que llevas Mola un huevo, un pato Sí, a mí también me encantó Lo que vi en la tienda Está deciso sobre qué comprar Por aquí, ¿eh? Lo vi y me enamoré No lo pensé dos veces Yo que tengo a X Vamos a mid lane y me damos a ese lion Yo tengo, yo tengo a Smoke, ¿eh? Venga, 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 aquí Voy, voy Voy, voy Voy, voy Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No sé ¿Por aquí tiene que ver alguien? Pero, vamos a bajar el volumen Pues ese lion o tiene muy poca reacción o... Es que han entrado en Panic Mode, seguramente Sí, es muy probable ¿Me hago una Daga o qué? Sí, podría ser bien Aunque Daga te lo bajó del Seidus, el Triant, la primera del Arke, el Ember, Forster Mira, 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 mira Tiene Matel Fury, ¿eh? Chicos, tiene Matel Fury ¿Quién? ¿Quién más? Me meto hasta la cocina ¿Tienes Matel Fury, tiene Matel Fury? ¿Tienes Matel Fury? No Yo estoy aquí para coger Matel Fury, ya lo tengo Yo creo que lo sabe Sí, míralo Yo creo que no Estaba hablando por teléfono, tío Oye, yo creo que me lanzo a por el... donde sea que esté ¿Tienes Matel Fury, eh? Me refiero a la Equimis Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Voy, voy, voy A ver, señalos Señalos, señalos Señalos Pero, Xavi, tío Oh, las damas ¿Tienes a Aegis? Sí, sí, sí Yo estoy aquí, eh ¿Por qué te has quedado quieto y no has pegado? Chicos Oh, mierda, me estunearon Yo muero El Kuriel, el Kuriel, el Kuriel, mata al Kuriel Me la pela, me la pela Quiero matar al Ky Se me enyasha Digo, la sangre El slow está balanceado Eso, eso dicen Quiero perder la X Chris, matenme ¿Cuándo lo he hecho? 13 con 40 Me falta un minuto Me comentan Que te tiraste a un caballo Ya me va a ocurrir Ya me va a ocurrir Que te he quitado Que estaba por un lado Y tenía una cosa mía Está Zeus aquí, eh En el medio Ahora voy ¿Alguien me puede comprar un TP? Yo Aquí está Vale, yo no tengo más La X, eh Vale, chavito para arriba Vamos a matarlo Que tengo la orquídea A ver si puedo pegarle ¿Qué hijo de suapeo? No apoyo Estoy detrás, eh Pues ya está Easy peasy Por el señor Pollo Siempre, tío El dios del Dota No me quiere oír No me da ni una rellen No hay que me está jugando Chavillo, creo que Dale, dale, algo Tírale algo Venga, estás apagado a morir, tío Está predestinado ya Va a desguardear Va a desguardear Para completar el desafío Que del de Rocham ¿Tengo que ganar la partida? Sí, sí Tengo que ganarla Vale Como para completar todos los desafíos Tienes que ganar la partida Vale, vale Y si ganas la partida También das oro a los demás compañeros Yo tengo que matar a dos más Para hacer el desafío Me dio un desafío muy raro Que era hacer mil de daño En menos de un segundo Pues eso con la Phantom Las reglas Sí, con la Phantom En un momento O con una draw bien armada Pato, lo ves Pues así Pero hasta ahí no llego Yo le tiro a la Ultimate Ha muerto Yo llego, yo llego Buena, buena El arbolito Ahí sí que ha sido bueno Ya tiene efecto Bien No, no tiene efecto Está invisible Mirale, mirale, dale No, vemos Mirale, mirale Mirale, mirale Mirale, mirale Mirale, mirale 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 Hola Hola Cometí una mierda Venga, vamos a pushar Venga, vamos a pushar Necesito a la educación de oro ¿De usted? Sabia, antes del centro O a este movilidad Como una forza Está por una laga Sí, me estoy haciendo la forza Ojalá yo también Y pirata de ahí Ahora volverá a darse majos Ah, me dejan pushando a mí solo Sí, yo te voy a por el centro O vale Pero es una osa de pelo en pecho Tranquilo Aquí le he quitado el courier Mira, mira, mira Acá tienen un stack Pues hazlo tranquilamente Sí, sí Voy a intentarlo A ver si no me matan Joder, es un pitillo de metas Estupende La magia de la sangre en Yasha O de la Yasha en sangre Me vengo y le baja la oída Mira Para empujar, eh Para empujar Ahora falta tres kills, tío Para conseguir el reto Mira, mira ¿Quién está aquí? A Lember Eso lo veo ¿Alguien tiene maná para darme? Toma, toma Quiero mi chavita, eh ¿Quiere irme a pushando? Bueno, Dios Bueno, yo quiero que el reto Quieres el rush pollio o... Me salió bien Bueno, pues te lo doy Y pilla el doble daño al paso No, no, pilla esto Va a parecer el rush Entra en nada, así que... Déjame lo que con ese rush Flipastio No, pero te voy a ir a hacer un stack, perro Ah, tío, lo siento Sorrita y te jodí todo Bueno, hazte eso al menos Y hasta luego cuando vuelva Pongo una ilusión adentro Míralo No sabía que yo iba a ir a salir Yo no tengo espacio de pollo Y ya vete haciendo tu espacio Y espérate que mando... Vale, en el... 29 con 34 se te acaba, pollo, eh Un guardeado ahí, eh Puxamos la línea de bot Claro, míralo ¿Dónde está? Se fue Sí, me da, es aparecido Y balas Has explotado Sí, se fue la puta Y balas No más No me distecito Mana, mana, mana Vale, vení para acá, vení para acá por lo tanto el pollito no más lo veo a ti es el área de la unidad de la segunda chave para meditaron dejarela poco visto los ojos un poco puesto mal no, mira donde esta la verdad ah buen dios que yo es la suerte he tirado a ver como los pollos sin cabeza hija eeeeh venga hasta luego ya nos vemos en tu padre manda un e-mail con la palabra suicidio no se si me dará tiempo no se si me dará tiempo a hacerlo aterras cuidado cuidado no blindager incoming a tomar por culo nada, se escapa, la chiquen te ve, te ve, te ve si, 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 si relaja la raja eh caballero relaja la raja, relaja, 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 relaja de alguna puta vez aid puño que es el miserable por lo que pasa se pensara que me mataba, me ha ido lo así como un poco del frio desde que es un un poco de aperante un poco de esperanzas 19 pues terminemos ya de una vez porque creo un min puntos A ver si toca algo, ¿no? Para subir compendium o algo Debuten, buten, man Claro Pollo, dame visión para ti a la UTI Está muerto Casi, eh, chulo No, ma gente, no Te vas a meter la UTI y ponelo gente ¿Alche va a hacérselo en Scepter? Se va a hacer Scepter el Alche Scepter para el CEO, supongo Ah, esta puta Se han pillado todos seres así porque son mienes que necesitan Scepter Venga, ven aquí, que tengo un MoPen O sea, que voy a ponerlo Por eso te van a ir a casa, tú, tú Estaba bien visión por aquí el árbol, ¿eh? Espera aquí, Chai, eh, Aspid Pero está bien ahí Puto árbol da mierda No hay centris Chai, dame, mana Puta madre Opa Opa ¿Dónde vas, arbolito? Mucho bien Esperemos un rato del courier Oh my god No, 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 no No, 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 no No, no, no Se ven de nuevo el courier, se ven de nuevo el courier Ahí, Chavi Voy, voy Pero me tendré aquí la base otra vez para coger otro paleta que acabo de comprar Llevo, lleva la base Que me tiene que traer a mi chame en el chame en el chame en el posta ¿Qué acaba de decir? Que me tiene que traer a mi chame en el posta ¿Qué acaba de decir? Que me tiene que traer a mi chame en el posta Feliceus Mira Dale No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Se me va a ocurrir, tío, Aspid Eh, va Muy tarde, Aspid Te lo he supeado y te he dejado en frente de las narices Ya, a ver, no espere que lo supeases, tío Lo voy a estudiar cuando tal Y no me ha dado tiempo, tío ¿Qué haceréis, tío? No sé Lo vamos a terminar Como no esperas que me lo supeases, tío Todavía me recuerdo cuando Pollo le gustaba Necesito una asistencia más, no lo tiréis, que necesito una asistencia más Ah, vale, 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 no termine, no termine, no termine, no termine, no termine ¿Me gustaba el qué? Ya, vamos a hacer los retos, tío Ahí me quedan tres kills No, dice que chichamos tres Pues vamos para abajo Van a acabar los chismes con ellos, tío Me queda una asistencia más, tío Ya, a mí tres kills El puto pato Me ha quitado todo No, nada, habrá que... Sí, pero los creeps, tío O sea, he quitado el... El curier a alguien ¿No? Mira un doble daño Voy a hacerme Roxanne Yo solo Ja, ja, ja Me voy Ven, pisco la bisbén Vamos al lado de la runa, eh Van a terminar los creeps, loco No hay nadie en base, se han tirado todos Bueno, nada, vamos a ver si puedo hacerme una asistencia más, tío No llego Vamos a pit, a pit Es que existe una asistencia ahí Asistencia hecha Ok, ahora podemos terminar Falta las kills de pit Pero bueno Oh yeah Venga, Aspi, finaliza, finaliza la grabación Bueno, chavales Ha sido una gran partida jugada por el equipo de ensueño de la última temporada de WorldKinter Un saludo Nada Hasta la próxima Adiós Suscríbete Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like No seas cabrón Tú dale a like Tú dale a like can 時